Hoy estamos aquí en galerías junto al carrusel con toda la decoración navideña espectacular y vamos a buscar niños que ya sepan que van a pedir de regalo de navidad vamos venga venga hola cómo estás qué gusto de verte qué va a querer usted de regalo de navidad un regalo de spiderman una muñeca un carrito y un bebé y llorón es lo que más te gusta un carro una muñeca te sorprendemos este es el cascabel mágico si tú lo tocas y se enciende tu deseo se puede hacer realidad en un rato te vamos a sorprender yo estoy esperando a que venga el duende muy bien cierran los ojos manos para recibir regalo yo sé que esto que está aquí adentro te va a gustar qué será lo que aparecerá detrás de ese envoltorio un unicornio te gusta hoy la pasamos fenomenal estuvo súper bonito ahora salte en serio todos los niños recibieron un regalo y hoy lo pagué con mi tarjeta back credo matic porque pagar con la tarjeta del back de aquí en galerías te da muchos beneficios así que vengan aprovechen y encuentren grandes descuentos utilizando tu tarjeta back banco de américa central aquí en galerías feliz navidad a todos